La boca es especialmente vulnerable. Descubrimientos recientes han demostrado que algunos de los agentes patógenos encontrados en la piel son tan nocivos que si recalaran en órganos tan vitales como el corazón, las consecuencias podrían ser fatales. Por suerte, el cuerpo dispone de un arma secreta. La saliva contiene lisocima, una enzima especialmente diseñada para aniquilar los microbios. Aunque diminutas, las glándulas salivales segregan aproximadamente litro y medio de saliva al día.